La prueba de que los Rivera mienten sobre el divorcio de Pantoja daña a Patiño. A estas alturas del culebrón convertido en guerra cuenta en el seno de una misma familia parecía complicado. Encontrar nuevas informaciones sobre Socialite lo logró y le salió regular. Entre los millones de informaciones que este fin de semana siguió aportando Telecinco en sus diferentes programas sobre la guerra Pantoja-Rivera, el Socialite de María Patiño tuvo acceso en exclusiva a las últimas palabras de Paquirri sobre la que fuera su mujer en el momento de su muerte, Isabel Pantoja. El torero concedió una entrevista a la periodista Pilar Eire, una entrevista que vio la luz el domingo en Socialite y que desmontaría lo que hasta ahora se ha dicho de la relación entre el matador de toros y la tornadillera, es decir, entre Paquirri y Isabel Pantoja. En las entrevistas, realizadas tan solo dos semanas antes de morir en la plaza de toros de Pozo Blanco, Paquirri habló de Isabel Pantoja y lo hizo en clave de amor. La única mujer a la que he perseguido, la única mujer que me ha servido de aliciente a la hora de torear, ha sido la gorda. Es la única mujer de la que me he enamorado en mi vida. Maribel fue virgen al matrimonio. Lo quisimos así los dos. Es una cosa muy íntima. Precisamente una de las cosas que más me gustó. De ella fue su ingenuidad, su inocencia, su falta de experiencia con los hombres. Además, en esta última entrevista, el torero habló de los rumores que aseguraban que era un hombre machista e infiel, algo que quiso desmentir. La belleza de Maribel me entró por los ojos y me pasó que me quitó el sentido. Lo que nunca me había pasado antes, la tengo en mi mente hasta cuando me pongo delante del toro. Esos ojos, ese pelo, ese cuerpo. Cuando la miraba dar el pecho a nuestro niño, cuando me enredo en su pelo por la mañana, cuando comemos huevos con papas en la cocina, yo soy un hombre sin grandes necesidades sexuales. Mientras estuve con Carmen, no estuve con ninguna otra mujer. Dicen que soy machista, pero no. Yo solo le exijo a una mujer lo mismo que doy. Hubo épocas en mi vida en las que me sentí muy solo. Pero ahora con Isabel es distinto. Todo esto desmontaría la versión de la familia Rivera y de otras personas cercanas al matrimonio, que aseguraban que el torero había planeado separarse de Isabel Pantoja a su vuelta de América. El caso es que este bombazo no sirvió para mejorar las increíbles datos de audiencia que había sospechado Socialité en sus tres entregas anteriores, por encima del 20% y hasta el 21% de cuota de Sare. Así, este domingo por primera vez en tres días, el magazín que presenta María Patiño en Tele 5 bajó de barrera psicológica del 20%, registrando un 17% de Sare y 1.695.000 espectadores, muy por encima, no obstante, de las demás cadenas a la misma hora. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.